Bueno, vamos a presentarla 3, 2, 1 Ducati Monster 937 CC Para ustedes 2024 2024, que viene en este color Y justo que estamos acá parados Nos paró la hermanita al lado, que es la de color blanco Que es la que tenemos acá, que es de los chicos que están por allá Pero miren, justo, la tienen acá Vamos a estar haciendo unas pruebas Un test de la moto La verdad que yo ya la estuve manejando Y es una locura Es nuestra por unos días, la alquilamos Así es gente, a lo que vinimos a este país A disfrutar nuestra pasión No lo dudamos, fuimos directo para Ducati Madrid A alquilarnos una Monster Atención que esta moto Acaba de ser lanzada en Argentina Así que atentos al análisis de esta máquina Que nos dejó con la boca abierta Y esperen al final porque hay una Contra enorme que a más de uno Podría tirarle la compra abajo La moto fue nuestra por un fin de semana En la que la aprovechamos a fondo Grabamos el primer video de esta nueva etapa en España Disfrutamos de las curvas de la Tazar Y las vistas que hay desde las sierras Fuimos a almorzar a Torre Laguna Y al otro día dedicamos todo el domingo A conocer el fantástico Toledo Y su casco antiguo Hermoso Bueno, ¿cuánto cuesta llevarte una Monster por 3 días? 230 euros Sí, como están escuchando Más 1700 de fianza Por si le haces el más mínimo rasguño Así que esperamos todo el apoyo De parte de nuestra audiencia Que miren el video hasta el final Compartan, denle like Este fue el video más costoso de grabar De la historia de este canal Bueno, la pregunta que muchos se deben hacer ¿Cuánto cuesta comprar una Ducati Monster? Como la que vamos a probar a fondo Ahora en este video El costo de esta moto Es de aproximadamente 12.000 euros Pero en Argentina Como dije que acaba de ser presentada Por supuesto que el precio no es ese Cuesta un poquito más de 30.000 dólares Incluso en España En lo que es este segmento De 1000 centímetros cúbicos naked Hay opciones mucho más baratas Como por ejemplo La Kawasaki Z900 La Ducati Monster Dentro de lo que es Ducati Sí es una de las más baratas Pero si te crees que te llevas poco Por lo que pagas Estás equivocado Cuando vemos la cantidad de electrónica Que trae este producto Te cierra automáticamente Y te dan ganas de endeudarte hasta la... Nuestro contacto con Ducati Anteriormente nunca había sido Sinónimo de comodidad Pero esta Monster nos dejó de lados Es muy cómoda Tanto conductor como para pasajero Es estrecha Es bajita Y aparte muy fácil de manejar Da la sensación de llevar Una moto mucho menor En cuanto a volumen y dimensiones Pareciera un 300 centímetros cúbicos Es que no te enteras Que llevas un 1000 Tanto para el día a día En ciudad Como para llevarla a fondo En el curva y contracurva Y es en estos terrenos Que saca lo mejor del producto Y tranquilamente Se convierte en una moto De track day Atacando las curvas Ella sola El contacto del suelo Está a cargo de los Pirelli Diablo Rosso 3 180-55 atrás Y 120-70 adelante Volviendo un poquito más atrás Cuando la vimos Nuestro primer contacto En Ducati Madrid Con la moto En una mirada rápida Al principio No nos pareció tan Ducati ¿Dónde está ese chasis tubular Al descubierto que tuvieron Las Monster anteriores? En esta versión Los italianos Le dijeron adiós A ese chasis Tipo Trellis En busca de bajarle El peso a la moto Y lo lograron Renunciaron A la identidad Ducati Para rebajar 2 kilos Y bueno Ahora lleva el chasis Super liviano Y cortito de aluminio Que deriva De las Superbikes De la marca Como la mismísima Panigale V4 Y fijado directamente En las culatas Y todo esto Para que era Para hacerla más liviana ¿Qué opinan de esta movida? La prefieren así Con 2 kilitos menos Que hubiese seguido Manteniendo el ADN italiano Que le daba Ese chasis tubular anterior Los leo en los comentarios A ver qué opinan Me parece que la volvieron Un poco más japonesa Si es cierto Que desentona Al verlas al lado De otros productos De Ducati Algo así nos pasa También con el frente No nos termina de cerrar ¿Será cuestión De acostumbrarse? ¿Qué opinan? Donde no pierde Ese ADN bolonés La ciudad donde se fabrica Es cuando pones En marcha el motor Y ahí Recordar A lo que te está subiendo El motor Es un bicilíntrico Cuatro válvulas Testa estreta 11 grados De 937 centímetros cúbicos Que también lo encontramos En muchos modelos Más de Ducati La característica principal De este motor Es la suavidad De su funcionamiento Ese 11 grados Que lleva en el nombre Es ese momento De rotación del cigüeñal Donde se configuró El solapamiento De las válvulas Donde escape Y admisión Abren simultáneamente Con el fin de mantener Lo más bajo posible El intercambio De calor fresco Al escape Y los gases De combustión A la cámara de combustión Con ese objetivo Principal que les conté Lograr una gran Suavidad de funcionamiento Junto con Un bajo consumo De combustible Y emisiones Bueno Todo esto influye Principalmente En las dimensiones De la culata De ahí El nombre De esta estreta Y encima Ahora este motor También reduce su peso 1.7 kilos menos Y es capaz de rendir 111 caballos Ganó un poquito De potencia A 9250 RPM Y 95 Nm De par máximo Y la distribución Como no puede ser De otra manera Es desmodrónica Esta Monster Tiene mucha potencia De abajo Y encima De arriba Algo muy típico De los bicilíndricos Y al final Lo que más sirve En calle El sonido O lo amás O lo dejas ¿Qué opinan ustedes? Este motor Tiene obviamente Embraga antirrebote Para evitar bloquear La rueda trasera En rebajes bruscos El depósito El depósito de líquido Que vemos Sobre el manillar Del lado izquierdo Nos indica Que el embrague Cuenta con Asistencia hidráulica Para suavizar Ese accionar Con la mano Desde la maneta Al desembragar Que por cierto Ambas manetas Son regulables Ideal para cualquier Talla de palma De piloto Esta Monster Es la única Ya no podés elegir Como antes Entre otras dos cilindradas Como estaba La 797 Y la 1200 Viene así La que manejamos Y con una versión Plus Por el mismo precio Que le agrega El cobertor del colín Haciéndola monoposto Y una cupulita estética Después Si hay otra versión Un poquito más cara Que es la SP Que viene con Barrales dorados Y escape Termignoni Pero por último Hay una tercera versión Que ya es algo Más exclusiva Más de coleccionista Que se llama 30 aniversario Solo se fabrican 500 unidades Y viene muy mejorada Viene pintada Con la tricolores Suspensiones Allings Fibra de carbono Y ya se va 15.000 euros y pico En cuanto a la postura Es la primer moto Que pruebo Que es cómoda Para ir atrás Al menos en pocos kilómetros Pero también aprovecho Para comentarles Que en cuanto a pasajero Es una de las motos Más cómodas En las que me subí Y eso es raro Porque el asiento No parece grande Ni mullido Y si lo son Es grande Va muy bien apoyado Las rodillas Del pasajero No van muy flexionadas Lo cual nos hace Fatigar la articulación Y los pies Van tanto Piloto como pasajero Apoyado sobre goma En los pedalines Lo cual es un éxito Si es vibradora Es una moto bicilíndrica En casi mil centímetros Casi mil centímetros cúbicos Vibración va a haber Se siente Pero hasta ahora Entramos de una hora Se está muy muy cómodo Cosa que en otras motos No También a favor La cola De la Ducati Es Relativamente baja Entonces no tenemos Que rebolear Tanto la pierna Para subirnos Y bajarnos Para el piloto Tampoco es tan alta Pero no pasa nada Si sos un hobbit Por 165 euros Tienes un asiento Más bajo Y si no te basta Puedes comprar Esta opción De 275 euros Que viene con Suspensiones Más cortas Y ahí si te la deja Más planchada Para el piloto Las estriberas Si son deportivas Pero no tanto El centro de la moto Es bien estrechito Entonces te permite Bajar las piernas Casi en recto Y llegas mucho mejor Al piso El depósito De la Monster Es de 14 litros Y debe andar En torno a unos 200 kilómetros De autonomía Es gastadora Es una moto De gran cilindrada Y la reserva Salta a los 60 kilómetros De autonomía Los espejos No son muy panorámicos Y vibran un poquito Distorsionando la visión Al principio les dije Que lo que más me voló Es la electrónica Que trae Obviamente la moto Es full LED Y los intermitentes Son dinámicos Trae una toma USB Bajo el asiento principal Que es el que se saca Al girar la llave No el de atrás Como la mayoría De las Ducati Obviamente El acelerador Es ride by wire Es gestionado electrónicamente Y si vamos al display Es un TFT De 4.3 pulgadas Tiene un G-Fly Ahí que te avisa Cuando estás al corte Con este diseño hermoso Y podemos ver 3 diferentes modos De conducción Sport, Touring Y Urban Los dos primeros Mantienen los 111 caballos Pero el Urban 75 Es el único Que le recorta la potencia Los modos Se pueden seleccionar En plena marcha Los seleccionas En el display Cortas gas Y listo Ya se activa Lo primero que te aparece Es la potencia Del motor Arriba En 3 niveles Y después Puedes seleccionar DTC Es el control de tracción Ducati Traction Control El ABS DWC Es Ducati Willi Control El Anti-Willi Y DQS El cambio Semi-automático Si vamos Al ABS Por ejemplo Es ajustable En 3 niveles Puedes ajustar Si lo crees Muy intrusivo O muy poco E incluso lo puedes apagar Directamente Y también tiene la función De activarse en curva En los niveles 2 y 3 Si vamos al DTC Control de tracción También lo puedes configurar A gusto En 8 niveles De intervención Que queres apagarlo Bueno también lo puedes hacer El Anti-Willi También lo queres configurar Por supuesto Si queres que se levante Poquito O mucho Y después al final Tienes el Launch Control Que es para salir A fuego Sin que se levante La rueda delantera Trae balizas Y incluso se quedan Encendidas Con la moto apagada Se puede regular La intensidad De la luz Del farol principal Y si todavía Te parece poco La Monster Viene con Quick Shifter Tanto para subir Como para bajar Y es en este último Que le hace un leve Golpe de gas Que se resiente Perfecto Para reducir Las marchas Que es una delicia Eso también es porque El tambor selector De esta Ducati Monster Funciona sobre cojinetes Lo que hace que Minimize Esa posible fricción Y mejorar la precisión Dándole Esa suavidad Al cambiar Además está a decir Que la Ducati Obviamente Se puede personalizar A gusto Con muchos accesorios De fábrica Desde la web ¿Qué les pareció? ¿Creen que le hace falta algo? ¿Qué más podría hacer? Los leo en los comentarios En cuanto a la suspensión Esta moto Trae una horquilla Invertida Firmada por Gallava No regulable Raro En el tren posterior Encontramos un amortiguador Si regulable Con herramientas En esta posición Cantilever Unido directamente Al basculante El sistema de frenado Está firmado Por Brembo El tren de la Teno Tiene dos discos De 320 milímetros Mordidos Por las famosas Brembo M432 Monoblock De cuatro pistones Accionadas Por una bomba radial Esto es Otro nivel Ya estamos hablando De iniciación En el mundo De la competición Tranquilamente El tacto Que otorgan Es muy sensible Y te da Excelentes Sensaciones Al apretarlo Bien fuerte Mucha seguridad Mientras que En la parte trasera Optaron por Un disco De 245 milímetros También Con una pinza Brembo Pero invertida Al mejor estilo MotoGP ¿Qué les parece Este detalle? Bueno Al principio Les dije Que había Una gran contra En esta moto Que al que tuviera Ganas de comprarla Pudiera ser Que tire la compra abajo Y lo peor Que tiene esta moto Es el excesivo Calor Que emana Este motor Sobre todo El lado derecho La condujimos Ahora en temperaturas Dentro de todo Algo bajas Estamos saliendo Del invierno En España Y se notó En varios momentos Llegó a ser Muy molesto Incluso en el momento Que no se aprieta fondo Y se conduce En Jürgen Relajado Por ciudad También Las Zucati Siempre fueron conocidas Por este tema Es algo que se ve Que la marca Todavía No le da importancia Ya te digo Que es una moto Que no se puede manejar En verano Y menos Sin un pantalón largo Con una tela apropiada Me pregunto Realmente Si uno se puede Acostumbrar A este calor Molesto Y excesivo Que aparece Cada tanto O realmente Está para elegir Otra cosa Como ya saben Los vemos en los comentarios Este fue Nuestro primer contacto Con motos En Europa Queremos hacer Más contenido De este tipo E incluso mejorarlos Se vienen Muchas aventuras Como nos pueden ayudar Fácil Haciendo clic En cualquiera De estos dos videos Y nos vemos En una próxima aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!